El director de seguridad pública Cecilio René Gómez Pérez informó que dos perros callejeros mataron 100 gallinas e hirieron a 50 más en la granja avícola del Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario Cebeta 20. Narró que entre las 5 y 6 horas, dos canes de la casa Pitbull, de entre 3 y 5 años, provenientes posiblemente de las comunidades cercanas a la institución, ingresaron a las granjas de la escuela, que también cuenta con invernaderos y corrales para los cerdos. Omar Cerrillo Zúñiga, jefe del Departamento de Producción e Investigación, recordó que las aves fueron donadas por las autoridades educativas, por lo que se desconoce el valor económico de la pérdida. Sin embargo, dijo lamentablemente no tenemos a quién levantar cargos de este siniestro. El perro que quedó atrapado estará a disposición de las autoridades de seguridad pública y en su momento de la jurisdicción sanitaria para que determinen qué procede. Posiblemente se sacrificaría al animal. Recordó que esta es la primera vez que sucede un acontecimiento de este tipo en la historia de la institución, por lo que recomendó tomar las medidas necesarias, puesto que también se cuenta con más animales que están expuestos a situaciones como esta. Los alumnos del Cebeta 20 hacen sus prácticas en estos corrales. De las gallinas se recolectaban 50 kilos de huevo por semana y en el criadero de lechones se cuenta con 150 ejemplares en pie de 40 días de nacidos, más los que están por nacer. Con información de Brenda Salcedo, Denuncia Ciudadana.